Hola compañero, os quería enseñar un pequeño consejo que utilizo yo para lanzar desde el plomo, desde el suelo que tiene que arrastrar el plomo, es muy sencillo, se trata de colocar el cebo en la varilla del plomo y de esta manera cuando vayamos a lanzar, lo que pasara es que evitaremos de chuntarlo y que tirara a lanzar sin que la caneta se quite por aquí en algún sitio pillada, que pueda romperlo, etc. Cuando pescamos desde roca o la gente pesca con el plomo ya en el final, pues también va bien colocarlo, así evitamos que el cebo vaya volando por ahí se puede llegar a enganchar, esto cuando lo colocamos aquí así, de esta manera, nada, es poner el anzuelo, veis aquí la tiza, es ponerlo aquí en el plomo, así, esto cuando golpean el agua ya se desprende el cebo y quedaría bien, vale, cuando recojamos ningún problema. Pero ahora vamos a cambiar de agua, ¿de acuerdo? Ya, está. ¿Qué pasa? ¡Ha, ha, que estoy engancho! ¡No! Ya, no! No, 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 no! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! No, 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 no. Y, ¡no! Gracias.